Más cordial bienvenida al maestro Juan Carlos Zapata Villalobos, bienvenido sea y gracias por participar en esta convocatoria y tiene tres minutos para exponer sus motivos de idoneidad al cargo del OIC para el Instituto de Transparencia. Adelante. Gracias, diputada. Pues antes que nada, buenos días, diputados, diputadas, integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos de esta décimo sexta legislatura. Es para mí, pues, muy grato estar el día de hoy con ustedes y exponerles los motivos y las razones por las cuales aspiro a ser designado titular del órgano interno de control del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Públicos del Estado de Quintana Roo. Bueno, en primer lugar, creo que conforme a la convocatoria, cuento con la experiencia. Esta experiencia la baso en el ejercicio de los cargos que durante un poco más de 20 años he llevado a cabo en el ámbito del control interno, en específico en el Poder Ejecutivo como servidor público de la Secretaría de la Contraloría del Estado, posteriormente como titular del órgano interno de control de la Agencia de Proyectos Estratégicos, y finalmente con el cargo que actualmente desempeño como titular de la Coordinación de Investigación y Normatividad adscrito al órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Esta experiencia en los cargos y las funciones que he desempeñado al amparo de las disposiciones legales y administrativas me han impulsado a tener una constante capacitación. Una capacitación en las materias de control y fiscalización de los recursos públicos, en la prevención, detección y sanciones de responsabilidades administrativas, y que no sólo he impulsado mediante la capacitación, actualmente me he impulsado a estudiar estudios de posgrado, estoy en el trámite de la expedición de mi título y cédula como maestro, y también cursando actualmente un doctorado precisamente en anticorrupción y sistema de justicia, toda vez que es la materia en la cual me he desempeñado prácticamente toda mi vida como servidor público al servicio del Estado. Esta experiencia me ha permitido ser testigo de cómo han evolucionado a partir de las reformas en materia de combate a la corrupción, las disposiciones legales y administrativas en las materias del Sistema Nacional de Fiscalización, y que han dado pie al nacimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción, que es el sistema que actual impede en el Estado. Este sistema como una instancia de coordinación de los distintos entes de gobierno que se dedican a la fiscalización y al combate a la corrupción. Aspirar a ser el titular del órgano interno de control del IDAIPCRO, yo creo que independientemente de ser un crecimiento en lo profesional, me permitiría a mí la posibilidad de aportar al Estado mi experiencia, mi capacidad. Creo que los que nos dedicamos al servicio público en las distintas instancias de gobierno, los que nos desempeñamos en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, como servidores públicos, creo que tenemos siempre ese deseo de desempeñar una responsabilidad mayor, y una responsabilidad mayor basado en la experiencia, en la capacidad. Esa es prácticamente la razón por la cual me encuentro hoy, el día de hoy con ustedes, para ser de… pues hoy sí, poner en la mesa las razones por las cuales pudiera ser yo una de las propuestas para ser elegido, designado, a la de ser titular del órgano interno de control. No quiero extenderme más, pero prácticamente sería esta mi intervención. Muchas gracias.